Ustedes la pidieron con mucho cariño, caridad. Lo que traigo es cosa buena, lo que traigo es caridad, oigan bien y todos los santos llegan saludando y bailando y la bendición reciben todos hijos en general. Caridad, caridad, cariño, caridad, con Chango, llevo allá, con Julio Batalá. Cariño, cariño, caridad, llegó el momento mi hermano de entrar en tu hogar, cariño, caridad, con un mensaje que es muy bonito. Que se llama caridad, cari, cari, caridad, cari, 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 car Y vengo con claridad Y no Eso es así Venga, tambor Caridad bonita, linda caridad La que me ampara, la que me guía La que me libra del mal Caridad, caridad ¿Saben qué? En medio de donde estamos Lo que convivimos Como está el mundo en este momento Debe haber un poco más de paz, comprensión Dentro del ser humano, ¿no? Y todo eso se adquiere bien sencillo Para obtener paz hay que buscar la paz Y la paz nos va a dar a Cristo A través de la caridad Que uno hace con los seres humanos Yo voy a hacer algo aquí con ustedes, ¿no? Y tengo la curiosidad de saber esto Yo quiero saber si aquí En Atlanta O alrededor Las mujeres son las que mandan Las que dominan, ¿no? O los caballeros Entonces, para eso es bien sencillo Yo quiero que todas las damas presentes Todas las que están presentes Canten conmigo caridad tres veces Cari, cari, caridad ¿Me escuchan? Estamos ¿Vuelto con ustedes las damas? Sí, ok Vamos pa' esa A las tres Las damas solo Las damas, las damas Bien fuerte Que se escuche Uno Dos Tres Ahora, cari, caridad Que se escuche Nuevamente, nuevamente Fuente Muchas gracias Muchas gracias Ahora, los caballeros Nada más ¿Ok? Los caballeros Solo, los caballeros A ver que verdaderamente Hay que estar arriba aquí Vamos pa' esa Yo voy a mí Vamos pa' esa Ahora Una más Bien fuerte Lamentablemente Los varones Estamos arriba ¿Eh? Ahora vamos a hacerlo Todo el mundo en coro Pa' ponerlo en que esta goza Todo el mundo en coro En coro Todo el mundo Caridad, caridad Cari, 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 cari Cari, cari, cari Que bonita y que linda Mi caridad Cari, cari, cari 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 Cari, 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 cari Cari, 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 cari Cari, 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 cari Cari, 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 cari ¡Fuego! ¡Para! Con la mano arriba, para ti Carida Carida es bonita, la que me protege Yo le prendo velitas, aguátala Para que nos cuiden, para que nos cuiden Pa' que nos libre del mal Cari, cari, caridad Cari, 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 caridad Cari, cari, caridad Oye que brinda, oye que buena Que bella la caridad Cari, caridad